No quiero ver el pasado, pero si el ayer no va a pasar el tren por este andén Entonces me voy caminando por las vías, viendo como todo va mal o va bien No lo quiero creer, y esa es la razón, voy tranquilo porque tengo una salida Y si todos tenemos una vida es porque la vida tiene que cumplir una misión Pero alguien la tiene que manejar, y ese alguien cuesta encontrar Empieza a mirar para otro lado, pero se da cuenta que todos están en su mambo Muchos quieren hablar de libertad, pero eso no se puede hacer Estamos encerrados en una jaula que se hace llamar sociedad Y en la política yo no me fijo, pienso que la persona las convierte en adictos Se hizo para ordenar las cosas, pero la usan mal y se crean conflictos Y la solución al problema le herdan, quieren buscar, no encuentran respuestas Encontraron la fe en la religión, que lo único que trajo fue más guerra Este mundo me parece algo deficiente, a veces me siento raro Quizás sea porque no sigo el estereotipo estúpido del típico adolescente